¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Hoy vamos a contaros sobre películas de animación de este mes. Nuestras recomendaciones para vosotros. Nada, mira, primero vamos a hablar en primer lugar, ya que salió en su día Auténtica Silvania III este verano, vamos a hablaros de un pack que han sacado de Auténtica Silvania I y II. Dos películas muy divertidas que la verdad es que a mí me sorprendieron mucho cuando las vi por primera vez porque no esperaban nada Auténtica Silvania y dije, hostia, hostia, qué cuidado, que están graciosas. Y además, bueno, Auténtica Silvania I y II tienen un doblaje en español muy divertido, con Santiago Segura, con Alaska, Mario Baquerizo, cosas muy graciosas, ¿vale? y que, bueno, aquí en esta edición de dos discos, una portada a peli, obviamente, en Blu-ray, tiene un montón de extras y un montón de cosas. También podéis verla en versión original con el doblaje original que está también muy, muy bien. También quiero hablaros de Sherlock Noms, una película que nos hizo mucha gracia. La verdad, cuando fui a verla, porque, si no lo sabéis, es la secuela de la película Nomeo y Julieta. Es la locura. Había una película de Nomos de Jardín, que se enamoraban entre ellos y se hacían Romeo y Julieta. Pues esto es Nomos de Jardín con Sherlock Holmes y también con Nomeo y Julieta. Así es que está graciosa. Y una película del director de Kung Fu Panda, que es, a ver, es una película para toda la familia, pero no deja de ser divertida para todo el mundo. Y también, como os he dicho antes, podéis ver lo bueno de tener la animación en formato físico. Es que podéis ver el doblaje original, que suelen ser actores de mucho renombre y muy, muy chulos. Así que ya sabéis, Nomeo y Julieta en Blu-ray. Y por último también quería recomendaros esta vez en 4K, porque 4K mola mucho y no me voy a cansar de decirlo, que me gusta el 4K, Peter Rabbit. La aventura de este conejo buscando zanahorias con un montón con Rosebine, con Don Haglisson y, bueno, aquí con doblajes de Dani Rovira, Belén Cuesta, Silvia Abril. Y, bueno, una película muy divertida también para toda la familia. Y ya sabéis, como estos 4Ks vienen en Blu-ray, por si también queréis ver aún más extras, porque los Blu-rays traen aún más cosas. Así que, ya sabéis, Peter Rabbit para toda la familia y muy, muy divertido. Esta vez traemos 3, 4 películas, porque, o sea, las potentes son esto y están muy divertidas. Y, bueno, chicos, solo quiero dar las gracias a Sony y Paramount por dejarnos estas películas para que vosotros las veáis y las compréis, porque están muy bien y la animación está muy fuerte últimamente y en la tele mola mucho verla. Así que ya sabéis, compradlas, que están guay. Y venga, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!